¿Cómo se llama el maje? Marito ese Ponte, vamos para allá No lo voy a buscar Aquí lo tengo Ahí está el maje Ahí está el maje Ahí está el maje, tiene el gordo Negra ese No sé quién es este El maje Es el maje Es el maje Es el maje Ese es el maje Ese es el maje Ese es el maje Se mato Lo mataron a él Lo mato No lo mate Era mancoide Casi me mata No, si te fallo todo Estaba uno Si, estaba un balazo Pero no puedo matarme No, el otro maje Falta el otro ¿Dónde está el maje Que te mató el maje? Aquí estoy en el factory Que así me mata el maje ¿Dónde está el maje? El pig está el maje Ahí abajo ¿Dónde está el maje? El gordo está ahí El gordo está ahí ¿Dónde está el maje? Negra me salí El maje andaba así En pig poniendo minas Arriba del pig Andaba el maje Si, pero esperate Que agarre mi chaleco aquí ¿Dónde está el maje? ¿Dónde está el maje? Ay, ve, ve Solta el maje Solta el maje Solta el maje El pig El pig El pig El pig ¿Dónde está? Te mató Ahí el pig El pig Vamos todos No me disparen Dale Saben que yo ando Oye No me disparen Me están disparando No me disparen No me disparen Tengo que hacer también No Este medio Aquí lo tengo Aquí lo tengo No me disparen La derecha ¿Dónde? ¿Aquí al que valla? Ahí hay Ve 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 Allá voy Yo Ve 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 ¿Qué es el ese? ¿Vení? ¿A qué le deje? Sí, que te pongo para el club ¡Ese es loco duro! Ahí va a revistar Ahí va a revistar Aguantá Roger Tú puedes No, no, no Me mato el hijo de puta Aguantame, aguantame Vamos a cerrar la huella ¿Cómo pueden ver al otro jugador? No se puede Ahí va el álbum ¿Y no me está tirando granada el primero? Está loco ¿Dónde está? Ahí está, ahí está P5 En la segunda casa En la casa ¡Muere hijo de la cien puta! ¿Lo mataste? Sí No, le p***o Él lo tiene en P5 ¿Lo hace? ¿Lo hace? ¿Anda a las paredes blanca? Oye, oye, este mate es invisible Duy ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Tengo que meterse Número No, no No, no No me fregué, ese mago casi me mata Mántale, montale, montale ¿A quién es ese? ¿Dónde está? No, es que estoy con otro mago que me está tirando granada Pues si yo mate a ese otro ¿A dónde? ¿En el mero centro? Se me revienta Soy yo, soy yo, soy yo, discúlpame No jodas, me voy a bajar Vení Braga, vení Braga, vení Braga Se está curando Me voy a bajar el mismo ¿Puedo darle granada? ¿Cómo estás? ¿Anda? ¿Ese desnaranjado quién es? Dentro de la casa, Braga de unas años Yo mismo me maté con una granada ¿Quién es el madre? ¿Cómo anda vestido el madre? Sí, es el único Ya lo vi ya ¡Ey, parale gordo! Cuando se lo corta Venga, ahí es palico, le vale la vida Te mata gordo, se mata Sí, tengo dos hechos No, en serio ¿A dónde te mataron? No, murió Usted me tiró granada El gordo Ah, voy a ir ahí Guaputa Para que veas pues Que usted me tiró granada Y lo maté No, no me tiró granada Me metió un cabezón Y todo Ahí está Este es gordo No te lo voy a arrimar No me dejes la cabeza Sí, no Este se mueve Ahí era El gordo Qué maldito Qué maldito Qué maldito No me dejes la cabeza No me dejes la cabeza Qué maldito No me dejes la cabeza Qué maldito ¡Suscríbete al canal!